Sergio Albavera Jimenita hermosa Veo que don Héctor ya te despidió Saludos hasta donde te encuentres Besos en tus manos Y ojalá vayas a trabajar a la XEB Para que estés junto a mi otro amor Aris Chávez No, aquí está A ver Jimena, ven Saluda porque alguien dice ¡Qué mala! Voluntad, que ya te corrimos No, aquí sigo Ya te lo mereces, pero no No, no, claro que no Por cierto, tenemos a ver a Anaí A otra colaboradora nuestra Que prácticamente está comenzando también Déjame presentarte ante el público Con tu voz y tu imagen ¿Cómo es tu nombre? Soy Anaíte Nava, con D al final Mi nombre ¿Y qué edad tienes? Tengo 28 años Felicidades Muchas gracias Es una preciosidad Ni parece que llegue a los que dice Porque pareciera de 18 Muy jovencita Muy jovencita Su aspecto, su manera de salir No, además su cara inocente Sí Bueno, pues Ya después de haber evitado el rumor de que una está corrida y que la otra va llegando Bueno Sí Buenos días Sí, buenos días ¿Quién habla? Carolina Carolina Carolina, adelante Sí Este ¿Qué le digo? Pues lo que usted quiera decirme Este Pues que le quiero dedicar a mi mamá Este Una canción Porque está ahorita Este Enfermita Está La tenemos aquí en la casa Ah ¿Y cómo se llama su mamacita Carolina? Berta Pérez ¿Cómo? Alvarado Despacito ¿Cómo? Berta Pérez Y Alvarado Berta Pérez Alvarado ¿Y por qué la tienen ahí? Es que le dio un infarto Ah, caray ¿Y ahí está escuchándonos? Sí Sí ¿Y qué le quiere dedicar Carolina? Este Mi cariñito Pero dígale algunas palabras Pues que la quiero mucho Que todos la queremos Y la vamos a cuidar Que ella no se preocupe Porque ella no quería estar ahí ¿Dónde? Ella no quería estar así como está No quería Ah Que se anime Y que ustedes la van a cuidar Y a consentir Sí La queremos mucho Sus hijas La queremos Y Y la necesitan Sí Ándele pues Carolina Sí, muchas gracias A sus órdenes A usted Checo, Carlos Ustedes que son expertos En esta música dulce Y llegadora Dedíquenle a Berta Pérez Alvarado Su cariñito El vecino Tratamiento musical Tratamiento musical Es el que mejor resulta Cariño Cariño que Dios me ha dado Para querernos Cariño que a mí me quiere Sin interés El cielo El cielo me dio un cariño Sin merecerlo Mirándole sus ojitos Sabrán querer Para ella no existen venas Que desconsueren Cariño que a mí me quiere Con dulce amor Para ella no existen venas Para ella no existen venas Que desconsueren Mirándole su carita Yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy Ese cantar Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Por ella no existen venas Por ella no existen venas Por ella no existen venas Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy Es cantar Es cantar Ay, qué dichoso soy 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 Ay, qué dichoso soy